Los pacientes del hospital de clínicas asisten con incertidumbre de saber si serán atendidos o no debido al paro que lleva adelante el sector de salud. En un minuto puede pasar la desgracia, si se están dando 48 horas de paro, todos los médicos, ¿dónde está quedando el amor al trabajo? Porque la salud considera que está primero, no son todas las cosas. No, no es justo el paro porque más que todo los pacientes quedan más perjudicados porque hay doctores que no vienen. Y respecto a eso hay muchos pacientes que están falleciendo. Cuando mi mamá estaba internada adentro, cuando igual estaba en paro y varios pacientes han fallecido. El listo alta me ha dado ahora y venía a revisar. ¿Le van a revisar hoy día? Sí, hoy día me van a revisar ahora. Todavía, a ver si estoy ligando, no me está atendiendo todavía. Hay paro, mañana, para mañana es esta fila, señorita. Para mañana, sí. ¿Ha tenido que esperar estos dos días para poder recibir atención? Sí, mi hermana justamente ha venido a las tres de la mañana y se ha encontrado que hay paro y hay fila. Hacen desde temprano, sin de eso he venido yo a hacer fila, señorita. Pero entiendo sus razones, ¿no? Pero es un castigo grave a la población. Hay personas que se están muriendo, están doblando en cuatro y no deben hacer caso. Gracias. 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 Gracias.